Ha venido a mi vida para darme balance definitivamente, él es... Ha venido a mi vida para darme balance definitivamente, él es todo lo contrario. No ha venido a tu vida en realidad. ¿Cómo que no? ¿Sabes a dónde he venido? Al estudio. Me encanta lo que se expresa con las miradas, ¿no? Muchos actores se preocupan mucho por la caminada, el coso, pero la mirada para mí lo dice todo y es muy bonita. ¡Ay, todo salga perfecto! ¡Felicidades a la cumpleañera y a la mami que da la vida por su engreída! Marito, que te arda y que te doy... Pero, ¿qué galleta es esta? ¡Ay, qué pesada! Pero, Pia, ¿cómo vas a traer galleta de vainilla? ¡Galleta de vainilla de soda! ¡Galleta de vainilla no se está dulce! Pero hay preferencia... ¡Galleta de vainilla no se está iss¯! Así que, si me mueve a traer galleta, o estoy cercando de las manos de la utέra... hay que traer en una camiseta... で, si la cámara y le o NO se est maje... y el dolor camino.